Para respaldar lo ya dicho por nuestro presidente aquí en el estado, el ingeniero Rubén Esqueda Jiménez, los 10 mil millones, ¿por qué decimos que se encuentran en el aire? Como sabemos de las gestiones realizadas por el señor gobernador, en conjunto con los gobernadores de los otros estados, los 10 mil millones solicitados fueron aprobados por las cámaras, pero sin embargo se requiere también que el Ejecutivo Federal autorice a los mismos, por eso se dice que están en el aire, es decir, tenemos la certeza de que las cámaras las autorizaron, sin embargo el Ejecutivo Federal no ha dado luz verde al mismo, pero tenemos la confianza plena porque creemos también en la buena voluntad del Ejecutivo Federal en que habrán de bajar, de bajar también tenemos que decirlo, van a bajar en partes, tal vez no baje todo, pero de cualquier forma es una excelente noticia para el campo, especialmente para los más afectados como es aquí en el estado de Durango, la agricultura en general sabemos que se vio en su totalidad, ni siquiera en un 80, en un 90, fue en un 100% lo siniestrado. Manifestarle también, señorita, que en lo que respecta al municipio de Santiago Papasquiaro, junto con el municipio de Canatlán, junto con el municipio de Pánuco de Coronado, no nos querían aceptar en este listado que se hizo de los municipios siniestrados, sin embargo a las gestiones realizadas por nuestro dirigente estatal, la semana pasada tuvimos la buena noticia de que eran 39 los municipios, son 39 los municipios del estado de Durango, y Santiago Papasquiaro va a entrar en esa lista de municipios siniestrados, pedirle un poco la paciencia a los compañeros de que el recurso va a bajar, hay que ser claros, se va a tardar un poco, pero sí va a bajar, la buena noticia es que ya estamos aceptados y estamos adentro. ¡Gracias!